Hola, bien, claro que sí, Vicente, y vea, yo llevo aquí, este, eh, ¿es qué? Care de sapo, ¿no? Sí, boca de sapo, ahí sí. Boca de sapo, cara de sapo. Y llevo fertilizante, Vicente, hay cargadita de fertilizante. Bueno, y por allá está Dabian, ¿qué pasa? Dabian, hermano de carros y los... Uy, hermano, este es el que es peor tuño de carro, de verdad. Uy, el patrón, el patrón, el patrón. No, 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 no. A ver, hermano, y pues nada, amigos, yo llevo una retro en la parte de atrás, todos vamos bien pesaditos, bien chévere, bien bacano. Así que les muestro la ruta del día de hoy, vamos desde Anaime, la idea es llegar hasta este aserradero, papá. Así que se va a decir, mi rey, encendemos ese motor, encendimos la webcam, ahí la tenemos, aceleramos completamente el mundo. Y a ver, cerramos la puerta, la puerta, la puerta, la puerta. La puerta, estoy enredado con las puertas. Cierre, 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 cierre. Cierre la puerta y no fuimos, muchachos, no fuimos. Bueno, esto no tiene GPS, amigos, vamos a ver el interior de un carro en el año 1950. Esto trae un motor, amigos, que yo creo que por ahí de 150 caballos de fuerza máximo. Ojo, pero ¿y entonces? Sí. Este man, hermano, se le pidió cerrar la puerta, pues, no, no, esa chaval. Se le trabó, se le trabó. Sí, 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 o está trabado él, ¿cuál de las dos? No, alguna de las dos, pues. Uy, amigos, vea, 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 vea. Ahí va, ahí va, ahí va. Empezamos a salir con los clásicos de clásicos, papá, vamos a apagarlos. De la marca Chevrolet, amigos, Chevrolet, boca de sapo. Ah, Chevrolet, boca de sapo. André, el puente no es para comérselo. No la quería decir yo, pero bueno. Nadie lo notaba. Nadie lo notaba. No, este muchacho tampoco salió a la primera. No, amigos, es que el chasis es muy largo. Es muy largo, ¿eh? Sí. Demasiado. Ok, amigos, vea mi guardapol, vea cómo se mueve. Chévere, bacano. Ok, pero pite, pite, pite. Está bonito. Eh, 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 la bocina está chévere. Otro que no salió a la primera. Otro, Buñuelo. Y este se pegó aquí, ¿eh? No, 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 pero ¿es el crea? No, yo voy aquí con tres. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este es Panta. ¿Quién sabe? No, no, es un amigo. No, 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 no. Aquí el que menos confundó a Trico porque volteó a Trico. Es que detrás es el carro más boletoso de todos. ¿Y alviné yo? Ah, no, papi, es que no es que el carro no, no es que sea uno buñuelo. Es que el carro no tiene buen eje de dirección, mano. Estos carros no giraban nada, ¿eh? Estos carros no giraban nada, hermano. Papi, eso es Dazo. Eso es gimnasio. Dale, dale, ¿qué es eso? Literalmente. Dale, dale, dale. Bueno, amigo, ahí va. Ay, esa retro no pasaba por aquí, hermano. Dios mío. Esa gente... Ay, vida berraca. Nadie me habla a WhatsApp, pero cuando grabo y olvido cerrar WhatsApp web, todo el mundo se acuerda que existe Fallet. Ah, buen madre. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Te quedamos ahí atrás. Sí, 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 mi hermano, estoy con uno egoísta. Uy, no, mano, pero este carro, Dios mío, tiene mejor suspensión una yegua que esto. Uy, papi, agarro cualquier huequito y eso se siente. Te sacó de todo, mejor dicho. Te sacó de todo el carro, ¿eh? Sí. Sí, una locura, una locura. Bueno, amigo, vamos a ver si lo está. Metemos frenito de motor. Ahí está. Ahí viene. Oiga, esa bocina está una elegancia, ¿eh? Ya iba a decir una chimba, amigos. Una chimba es una elegancia, una barca herida, una belleza. Entonces, no se preocupen, no es un insulto. Bueno, aunque ustedes verán cómo toman la palabra chimba, pues ya depende de ustedes. Pero yo no lo digo con esa intención. Amigos, no olviden que en la descripción del video les dejo el link de mi canal de Twitch, donde absolutamente todos los días hacemos directico por allá. Claro que sí. Y también podrán encontrar el canal de mis amigos, pues por si quieren ir a seguirlos para que vayan, se pasen por allá, se suscriban, activan la campanita de notificaciones, suben contenido muy similar al mío. Y pues bueno, este tipo de videos también lo pueden ver desde la perspectiva de ellos. Así que, pues allá los esperan. Uy, amigos, pero ustedes le van metiendo chancleta a este carro viejo, como si realmente este carro viejo andara de esa manera, ¿eh? Yo entramos en real. Acá vamos a 60, ni una punta. Oiga, esta vuelta no trae ni freno de motor, ¿no? Se lo activo ya. No. No. Yo creo que está al lado o algo así. No, no traes, pero nada, mi hermano. Uy, este carro ya a ver... No, estos carros ya no se ven en circulación, por las calles, no. No, 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 esos carros... Este día es exhibición, nada más. Exhibición. Lo mismo en las carreteras de Brasil, lo mismo si se dejan a ver. No. Yo he visto por aquí una chero eléctrica, parecida a este, pero es de exhibición. No, sigue derecho, sigue derecho. No, por ahí no es. Por ahí no es. ¿Cómo que no? ¿Dónde? No, para el otro. Recto, para arriba. Recto. ¿Para el otro lado? Para el otro lado. Para la cerraria. Para la cerraria. Derecho. Madre. Sí, señor. Va un poco perdido. ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda perdido? Bueno, menos mal yo voy acá atrás, bro. Uno acá atrás es chévere porque uno simplemente... El que la embarra es el que va de primero, mi hermano. Qué lindo, qué lindo. Ya, yo voy aquí, hermano, escuchando cómo alegan. Oye, esa bocina me gustó. Y este travese, esta. Vea, vamos a mandársela a poner, bro. Uy, pase por la tiendita, bro. Por el estanco. Ahí la gente echando cervecita hasta ahora. Todo un huevesanto. Uy, amigo, no hagan eso hoy, ¿eh? En mi pueblo, ahí ley seca. ¿En serio? Sí, ahí ley seca. Obligadamente. Sí, obligadamente. Obligadamente porque el alcalde puso ley seca. Y cero música. No, pero ese alcalde es muy católico, ¿eh? Sí. Y cero música. Y entonces, ¿y el que ponga música qué? ¿Qué pasa? ¿Le llega la policía y lo multa o qué? Claro, pues porque está incumpliendo la... Ajá. Dios mío, por favor, que vengan y le pongan esa ley a mi vecina. De verdad. Yo no sé esa vecina de qué barrio viene, hermano. Sí, sí, sí. Tranquilo. Y pone una música que Dios... Y la pone para toda la cuadra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mis hermanos van haciendo un mero desorden allá adelante. ¿Ves mi parecer? Sí, sí, sí. No, no. Estoy muy marchadito aquí, amigos. Chis, tranquilo. Porque yo soy la mata de la buena conducción. Yo jamás excedo los límites. Ah, bueno. Ah, bueno. No, mamás. Ojo, con Rigoberto armado. Este man hace por aquí llave. Ay, la policía. Acuáquate. Acuáquate en la crupa. Ajá. Ahí va, la chiva. Ahí va, la chiva. Ahí va, la chiva. Una chiva rompera, hijo de santo. Otro clásico, ¿no? Sí. Otro clásico. Sí. Sí. Yo creo que es más bien por eso, ¿eh? Que todavía no salen de circulación. Porque, pues, en trocha, pues, son lo mejor, ¿no? No van a meter un E7, una trocha albichada. Imagínese, pues. Imagínese. No, no, no. Entramos a trocha, muchachos. Uy, la suspensión aquí. Uy, no, la suspensión aquí muere. Sí, era suspensión bastante mala, ¿no? De hoja. Suspensión salió de chat. Uy, sí, estas eran pura suspensión de muelles de hoja. Sí, 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 sí. Dios mío. Pase, y el carro va pecando por debajo. Sí, creo que le puse la suspensión. Súbele, súbele. Ah, no tengo configurada la suspensión para subirlo, ¿eh? Ah, qué buena, hermano. Nosotros nos quedamos atrás. Nosotros no alcanzamos a poner la suspensión de aire en alguna. No. Bueno, pues, es que también subirle la suspensión sería como quitarle el realismo. Es realismo, sí. Claro, claro, porque como, 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 si entonces no, ni les pasaba por la cabeza inventarse eso, hermano, no. Yo creo que no. A duras, pero bueno. Uy, este es polvo. Voy tragando humo y polvo. Ah, eso es lo que es necesario. No, no humo. Espera, yo le tengo la tecno mecánica al día, Andrea. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, el humo negro es porque voy fumando. Creo que va quemando una llanta ese camión. A ver. ¡Oh, con el tortón! ¡Una perdida! A ver, a ver. A ver, a ver. Porque dejamos a nuestros compañeros detrás. ¿Ustedes dos que ahora todas? Nos cogieron esta destapada como si no hubieran mañana. Tenemos intermitentes, eso. ¿Cómo androcheros? Sí, hermano, pero impactado yo semejante camión y esos espejos, ¿no? Dios mío. ¿Espejos chiquiticos? ¿Serán más grandes los de un automóvil que esos? O sea, muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, claro. Claro, es que parecen de una moto. Prácticamente. Oiga, hermano, es mi parecer o actualizaron esto por acá. No. Por acá hace rato no venía. Yo creo que es más arriba donde empieza lo bastante... Sí, de pronto. No, parce, pero entonces vamos a tener que subir la suspensión porque realmente... Sí voy jodido, ¿eh? Bueno, pues menos mal tenemos lo de no daños porque si no... Ah, sí. Pero menos mal este viaje es bien pagado, ¿no? Eso espero, hermano. Esperamos, eso esperamos, muchacho. Igual, parce, o sea, vea, yo ahora desde mi experiencia con tema de esto de carros y eso... Ay, hermano, las llantas traseras de estos carros se acaban demasiado rápido, pana. Yo no sé, señores de ángulos, cómo le hacen. La gente yo creo que cada cinco viajes tienen que estar comprando llantas, de verdad. Que llantas tan... Tan... O sea, aunque se acaban demasiado rápido. Muy rápido. Bueno, pero una de la marca también. Tener un carro... Bueno, pues es que el camión trae a Bristol. O sea, es una buena marca. Y aún así se acabaron en seis meses. O sea, seis meses completicos. Y yo digo, ¿cómo así? Bueno, pero pienso que es día y noche, día, díaándole... ¿Todos los días? De seguido. Todos los días, sí. De seis a tres de la tarde. O a las tres de la tarde. Bueno, pues sí, ¿eh? Bueno, igual, el carro pues los produce, ¿eh? Eso pues también tiene... Tiene que dar, sí. Pero, uy, mano, ahí es donde yo digo, uy, ¿cómo es cosa será? Pero son gasicos. Sí, claro. Porque pues tienen que compensar esos gastos culos que... Entretó. Pues sí, sí. Uy, uy, uy. Tienes razón. Venga, pero de verdad, de verdad, esto lo cambiaron. Esto lo cambiaron. Esta trocha no era así. Veo cosas nuevas. Antes esto era como más peligroso, ¿no? Sí. Uy, este pedacito aquí, papi, esta culpa que yo voy agarrando. Esto era una mamacita, pues, agarra. Se me quedó patinando este carro aquí. Estamos patinando. Sí. Bueno, esperemos los muchachos que vienen atrás. Ay, se atascó la suspensión. Ay, capanta, estamos muy callados, mi hermano. ¿Qué pasó? Nada, aquí. Vamos bolinando volante. Ponga, vamos. ¿Cómo se que viene? ¿Cómo se que viene por posicionar con otro? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen un trancón? Un trancón, sí, aquí. ¿Por qué ella está patinando? ¿Se quedó patinando este carro? ¿Está patinando? Sí, en serio se le quedó, porque patinó. A mí me patinó la hueá. A mí me subió. Yo ahí patinando. A mí me subió normalito, ve, qué raro. A este, a Panda y a mí nos subió de una. Sí, 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 yo también acabo hoy, tranquilito. Si no, cámara cero. Ah, del piloto, ¿no? Que le sigue patinando. Devuélvela un poquito y la aceleras a tope. Ya no le cambió llantas. Le metió llantas reencauchadas. Sí. La mandada reclamada. Es que avanza y se devuelve, avanza y se devuelve, como si se trabara. No, pero a mí sí me patinó un buen pedazo. Le toca llamar a mi amigo el gruero. Le toca llamar a mi amigo el de la cámara cero. No, es que patina. Mi amigo el de la gruera. Dice que le metió también reina artillado y todo el pedito. Sí. Ah, bueno, todos le pusieron reina artillada, al menos el mío. No, no. Oye, ¿y entonces qué estamos haciendo aquí? Esperando. ¿Estamos esperando a Andrea? ¿Andrea sigue patinando allá? Sí. Cámara cero y avanza un poquito. Andáselo en diagonal, André. Andáselo en diagonal. Dios mío, pero en los carros de Andrea, ¿qué? A ver, Maricito. O sea, no ha avanzado nada. Ah, es que le puso doble en la parte de atrás. No, pero yo también traigo. ¿Todos somos así? ¿André subió de una conmigo? ¿André subió de una conmigo? No, vea, se queda, se queda. Y ya. En diagonal no sube. No. Dale más para atrás. Es que dale más para atrás. Dale, vuélvela a subir entonces. Sí. Con impulso. Sí, 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 con impulso. No, pero el mío tiene... Sí, con impulso. Dale, 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 dale. Ahí. Ahí, de una. Aceleré en primera y... Por favor, no sube. No, ¿cómo no va a subir, Andrea? Pero si es que eso es un sitio plano y un desfalso. Sí, ahí va. Tienes que arrancar, si o sí. Meta tercera, meta tercera, meta cuarta. Dale, 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 dale. Meta cambios. Dale, André. No, dale, no pares de acelerar. Ve, ve. Eso es todo raro. Ese es de otro año, más activo que el de nosotros, malo, malo. No, ese carro... No, ese carro le está... No me las doy. Ese carro le está abogiendo el carburador, yo creo, hermano. Sí, se está abogando. Ahí empieza el... Y ahí se va... Y se... Lo colocó el freno de mano y se va deslizando sólido para atrás. Ah, venga, póngalo con cámara. Bueno, pues tocó tirarle el winch. Tírenle el winch ahí, amigos, y la jalan. Entre comillas, cámara cero, eh. Eh, amigos, bueno, vamos a ver cuántos kilómetros restan. Uy, mano, dicen que es 39. Ay, hue madre, yo parado. Ok, yo puse la ruta. Yo puse la ruta para donde no era, eh. Sí, señor. Les mostré la ruta equivocada, amigos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos dándole suavecito. Vamos dándole suavecito. Adelante en curvas, señor. Adelante en curvas, hermano. Me raya mi clase porque lo necesito para la posición. No, ni menos en estos carros, hermano, que gira más, eh... Muy mal. De verdad, ir a más una patineta que está vuelta. Ir a más un caracol. No, 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 prácticamente. Ok, amigos. Sí, y esta trocha, yo que recuerdo, eran huecos, altibagos, toda la cosa, ¿no? Sí, bastante difíciles. O sea, esta trocha era complicadísima. La actualizaron bien, amigos, la actualizaron bien. Acá vamos suavecito, manejando la tranquilidad. Ok, reposaditos. Vamos a meter séptima. ¿Qué pasa, Ander? Nada. No pasa, pasa, pasa. De reposaditos me recordó a un muchacho con el que se lo llevó antes. Pero este carro se sacude en estos huecos horribles. No, no te acuerdo, es de alguien en alguna ciudad de Rol B que se llamaba Reposado. Sí, pero eso, Nico. Eso es mi mejor amigo. Vean cómo se sacude en la cabina. Ay, papi, está subida. Está subida. Yo recuerdo que una vez me traí un carro lloviendo, par, sí. Eso era para sufrir. Seguramente a Adrián le reclamaron, pues, por tanto hueco y tanta cosa. Y por eso fue que yo creo que sí. Porque es que era muy difícil venir acá, amigos. Uno sufría demasiado. Y pues hay gente que, pues, yo creo que me imagino diría que, ah, no, eso no es tan real. Pero a mí me parecía una belleza. Claro. Venir por acá y metir el carro con rubia y con peso. No, en esa subida se le va a quedar a Andrea. Uh, si va a que se quede al mío. Impúlselo, impúlselo, Fales. Impúlselo para darle despacio. Da despacio, da despacio. Sí, ¿ven esa subida que hay ahí? La otra vez me traje un... Venía con una tractomula con carga larga dimensionada. Y casi que no subo esa subida. Es que es jodida, ¿eh? Es que es jodida. ¿Dónde vamos a bajar? Y voy patinando. Y voy patinando. Y nosotros vamos prequitos, prequitos como la lechuga. Qué raro. Uy, uy, uy. Este carro no tiene ni dirección ni frenos, ¿eh? Es una maravilla, la verdad. Todo en uno. Vean, vean, vean cómo patina. Esa llanta otra, ¿saben qué? Todo tipo de peligro en un solo vehículo. Chevrolet. Para de sapo. Me quedé procesando, me quedé procesando. ¿Me quedé procesando? Cara de sapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Uy, uy, uy. Pero es que Andréa, ¿cómo le va a decir? Cara de sapo. Ve. Cara de sapo. ¿Qué? Literal eso ni frenos tiene. Ojo con la curvita ahí, ojito, ojito, ojito. Esta curva más de uno no la va a dar. Bueno, pero yo les voy a enseñar. Yo les voy a hacer el tutorial de cómo se tienen un carro. Esta con mula, hacer la con mula es divertido. Sí. Sí, con mula es divertido. Ustedes se abren, run, 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 run. Y ya, a ustedes se les ve también que hay nieblina. ¿Esa archiva qué? ¿Esa archiva te apareció ahí? Oh, esa archiva viene, viene pero... Me da fuego. No, este... Ahí Trico no va, ¿sí gira? Sí, esa gira. O sea, está un taxi traemos en medio. Ahora una archiva. El taxi sí queda larga. Lo que sí me gusta bastante es el sonido del motor. Ah, eso sí, suena buena. Está bastante elegante. Los motores de los tiempos de antaño. El sonidito del motor es único, la verdad. No lo he escuchado antes. O sea, sí suena como un carrito, pues... Más viejito. Más viejito. Sí, sí. Amigos, vean todo lo que toca girar el volante para que el carro pueda girar. Está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho. Bueno, pero es que, pues, en trocha tampoco es que podamos andar tan rápido. Igual ya casi llegamos, movimenta así un poquito más para acá. Y nos quedamos. Volqueta, volqueta. Volqueta, volqueta, volqueta. Volqueta, volqueta. Eso es. Llevo el perrito, llevo el perrito, esos perritos que mueren la cabecita, ya es nocava el pobre. No, ya no. Vamos a subir perrito, más bien. Vean esos coltitos. Oiga, qué bonito se ve con nieblina. Bonito ese puente, ¿no? Sí, es muy hermoso. Sí, está, es puente. Bueno, mi hermano. Bueno, empezamos otra vez a trepar loma, muchachos. Bueno, no es tanta la loma, sino que es la patina de la señorita que me play. No, ya tiene que subir. Bueno, bueno, me puso aquí esta curva, ¿eh? Subió la otra. Lo puso en ir al volante, sí, cierto. Ahí voy, ahí voy, papá. No, pero es que se sacó el todito. Trata de darle espacio de avión ahí a Andrea para que no se vaya a quedar. Ahí va bien. Uf. Vue bastante bueno este vehículo, ¿eh? Sí, cuando uno lo le pisa a fondo. Va bien, va bien. Vean cómo se sacó de esa cabina. No. Vean mis perritos. Se deben estar descuajados acá. Eso sí, mi hermano. Esa no la había escuchado hace rato. Pobre gente que conducía eso. Yo digo, uy, hermano. Malú, por haber nacido por allá, hermano. Al 40 y eso, ¿no? Pues los carros que uno miraba, llaves, todos incómodos y eso. Al menos nosotros, pues, no sé. Yo siento que alcanzamos a ver carritos tecnológicos, chéveres. O será que en ese entonces, pues, estos carros eran como... Lo más. Yo creo que sí, ¿no? Sí, lo más tecnológico. Lo último. Cierto. Ajá. Sí, era como lo más elegante. Imagínese. Imagínese que esto elegante. Dios mío, vean. Dios mío. Lo más fino. Y que sanguera. ¿Dónde nos metemos? Hasta arriba, ¿ok? Hasta arriba, papá. Vamos para arriba, campeón. Andame más de papá, porque voy a meterle el turbo aquí. Yo este reto también lo hacía con las mulas que traía. Ahí vamos. Y también lleva lag, ¿no? No me parece que... No. El turbo, turbo, turbo. Nitro, nitro. Sí sube, sí sube, sí sube, sí sube. Al pasito, pero sube. Bueno, aquí, aquí más, 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 más. Se acabó la vía, muchachos. Se acabó. Hasta acá llegó. Me quedaba patinando. Hasta acá llegué también. Yo patiné también. Mira, ¿y de pesadillas solo para atrás? No. No. No, ven. No, pues... No, pues... Vuelvan el volante para derecha, izquierda y el verás que el carro sube. Como tipo zigzag. No, no, no creo que les suba, ellos traen el mismo chasis, parso. Pero mira, por ejemplo, Panda traía un chasis de dos ejes. Yo de uno. Y subimos los dos. ¿Será que esas texturas que le colocaron de madera y fertilizante tienen peso? Porque si no, no me explico tan bien. Pues yo también traigo fertilizante, yo no siento casi. Ah, verdad. No sé. ¿Qué hace de ahí? Sí, está bien. No lo dañe. Bueno, bajemos en la cerrería, muchachos. Suben de reversa, ve. ¿De una? Ahí está. Se lo aseguro que sí sube. A ver. A ver. A ver. No, acá toca sacar la cabeza más bien. Ay, sí sube, sí sube, sí sube. Sí, sube, sube, muchachos. Dele, 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 dele. No, pero Andrés me metió al paso. ¿Se apagó? Se fundió el motor. Ya ni hecha ni pa' dante ni pa' atrás. Se quedó pa' acá. A ver, a ver. Acá. Bueno, vamos a cuadrar eso. Ahora sí. Vamos a cuadrar, vamos a cuadrar, no vamos a cuadrar, muchachos. Yo me voy a hacer aquí. Y bien, amigo. Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden te arreglar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos. Chaito. Chau, chau, amigo. Bye, bye, mi gente. Au. Chau, chau. 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 ¡Gracias!